Querida Sin rumbo por tu amor Solo para ti Aquí tendré mi corazón Para entregarlo a otra mujer Porque la dueña eres tú Solo para ti Un vaso abierto yo tendré Por si a tus días quieres volver Yo recibiré mi amor Sin ti mi amor Sin ti mi amor Sin ti mi amor Solo me llevo a mí Tristeza y amargura Aquí a mi corazón Aquí a mi corazón Aquí a mi corazón Querida Desde que tú te fuiste Mi alma está perdida Sin rumbo por tu amor Sin rumbo por tu amor Solo para ti Aquí tendré mi corazón Para entregarlo a otra mujer Porque la dueña eres tú Solo para ti Un brazo abierto yo tendré Por si algún día quieres volver Yo recibiré mi amor Sin ti 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 mi amor Mañana o este domingo Como lo pasaré Sin ti mi amor Sin ti mi amor Solo me llevo a ti Aquí a mi corazón Alarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar mi corazón, mi corazón, mi corazón, aquí en mi corazón.